hola que tal amigos sean muy bienvenidos al acuario de sofía hoy por fin les vamos a mostrar a los nuevos habitantes de nuestra pecera decidimos esperar hasta que terminara el ciclado para subir el vídeo y para mostrarles de una vez todo el proceso que hemos seguido para recibir a nuestros nuevos habitantes y en lugar de el intro de siempre les vamos a mostrar este pequeño vídeo para que entiendan un poquito más acerca del origen de nuestros nuevos habitantes cuenta la leyenda que para iniciar el movimiento del quinto sol los dioses mexicas decidieron sacrificarse en una hoguera todos menos uno, Xolotl, él no quería morir pero Ejecatl, dios del viento, le ordenó seguir a los demás así que él huyó fue a esconderse en un maizal donde se convirtió en un maíz de dos cañas llamado Xolotl pero fue rápidamente descubierto así que huyó nuevamente esta vez se convirtió en un maguey de dos pencas llamado Meshortl estaba seguro de que no se había descubierto pero una vez más fue encontrado así que en su desesperación huyó una tercera vez esta vez se ocultó en el agua convirtiéndose así en una Xolotl Lamentablemente esa fue su última transformación ya que Hecatl finalmente lo ejecutó y así es amigos los nuevos habitantes del acuario de Sofía son ajolotes ambistoma mexicanum es su nombre científico y son endémicos de nuestro país de México para ser más exactos de la ciudad de México en el área de la alcaldía de Xochimilco y como ven estos pequeños animalitos adquirimos dos ejemplares leucísticos esto quiere decir que no son completamente albinos pero que todavía conservan un poquito de melanina de pigmentación en sus ojos y en parte de su cuerpo son dos ejemplares macho midiendo ahorita aproximadamente 15 17 centímetros cada uno llegaron bastante pequeñitos aquí al acuario y han crecido pues la verdad bastante los hemos alimentado bastante bien ya lo veremos más adelante y como muchos de ustedes sabrán esta especie está en peligro de extinción su comercialización está penada por la ley a menos de que los compren en un criadero es así como lo hicimos nosotros cuando ustedes quieran comprar un ajolote o una especie de este tipo van a tener que pedir y entregarles la documentación que avale que su ajolote que su ejemplar es legal entonces nosotros contamos con esa documentación y pues ya están aquí con nosotros un poquito difícil la logística de que los vienen a entregar porque los precisamente los compramos en un criadero en Xochimilco y pues todo lo que fue la entrega con esto de la pandemia pues estuvo un poquito complicado pero por fin llegaron a nuestro acuario como les habíamos comentado este acuario lo tuvimos ciclando por alrededor de un mes mismo tiempo que los pequeños ajolotes estuvieron aquí ya con nosotros estuvimos cuidándolos y les vamos a mostrar un poquito de lo que fue el día que llegaron a nuestro acuario y aquí los tenemos llegaron en dos citas llegaron bastante bastante fríos en una hielera los estuvimos aclimatando también con agua que tuvimos preparada desde antes de que llegaran y el agua la tratamos simplemente con el acondicionador que ocupamos siempre es agua de pozo como la que usamos en nuestra pecera normal y lo que vamos a ver a continuación es como arreglamos el hábitat de los ajolotes para crecerlos esto si ustedes tienen un ajolote les va a servir mucho para cuando lo estén creciendo y estén preparando su hábitat principal que necesitamos primero una caja zapatera de esas que venden pues en muchos lados en el home depot o tiendas similares de 5 litros y lo que vamos a ocupar son un poco de piedras plantas de bajos requerimientos como el potos que solamente se mete la raíz una bomba aereadora y puedes procurar que el agua esté bajo de los 20 grados centígrados que es la temperatura máxima que ocupan los ajolotes para estar a gusto en este caso como les comentamos en el vídeo pasado los ajolotes soportan una temperatura desde los 10 grados hasta los 20 grados nada más entonces requerimos agua fría para este tipo de hábitat va a ser necesario que cambiemos el agua diariamente ya que los ajolotes se ensucian bastante y como no tenemos todavía un filtro ni un agua completamente ciclada entonces si necesitamos cambiarles el agua diariamente para que aguanten los parámetros aquí como ven me estoy poniendo un guante para ya ponerlos en su en su hábitat y lo que pasa es que la piel de los ajolotes es bastante sensible a lo que es nuestra piel entonces para evitar cualquier cosa y lastimarlos vamos a manipularlos con los guantes y como siempre aquí está Sophie ayudándome y siempre pendiente de todo lo que pasa en su acuario lo que vamos a hacer a continuación es cortar la bolsita donde viene uno de ellos estos llegaron bien bien pequeñitos no medían más de 10 centímetros yo creo que alcanzaban alrededor de los 7 centímetros cada uno cuando llegaron y pues lo que vamos a hacer es liberarlos en su hábitat como lo ven bien bien pequeñito y pues es hora de liberarlo para que se acostumbre a su nuevo hábitat lo mismo vamos a hacer con el segundo ejemplar a esa edad todavía no podíamos darnos cuenta del sexo eso fue hasta un poquito después ya que crecieron bastante ya pudimos darnos cuenta que ambos ejemplares son machos entonces pues no van a poder reproducirse obviamente pero pues van a ser unos ejemplares muy muy bonitos y están creciendo bastante y vamos con el segundo Sophie quiere ayudar como siempre pero pues en esta ocasión me toca a mí hacer la liberación de nuestros pequeños ajolotitos los ajolotes pertenecen a la familia de las salamandras así como los estamos viendo en este momento todas las salamandras pasan por esta etapa larvaria pero los ajolotes en específico tienen la capacidad de conservar esa etapa larvaria durante toda su vida solamente cuatro especies de ambistomas tienen esa habilidad y entre ellos el ambistoma mexicano que es el que tenemos ahora frente a sus pantallas y pues esa no es su única característica peculiar también los ajolotes tienen la habilidad de regenerar partes de su cuerpo en caso de que lleguen a perderlas así es ellos tienen la habilidad de que se pierden una patita la regeneran y no hay ningún problema se dice que pueden regenerar incluso hasta partes de su cerebro en caso de que lleguen a ser atacados y así fue como llegaron nuestros pequeños ajolotes al acuario de sofia y les pusimos una cámara 24 7 para monitorear todo su progreso para ver cómo iban creciendo para pues vigilar que todo estuviera bien dentro de su hábitat también les pusimos un ventilador por si la temperatura llegaba a subir un poquito más de los 20 grados centígrados pues el ventilador les funcionaba para bajársela un par de grados porque si es bastante importante que se mantengan a una temperatura debajo de los 20 grados centígrados ya que si la temperatura empieza a subir podemos forzarlos a que finalmente evolucionen a salamandras y también podemos mermar su salud entonces no queremos que los ajolotes sufren estrés lo más recomendable es bajo de 20 grados centígrados y así poco a poco nuestros ejemplares fueron creciendo la alimentación de los ajolotes es 100% carnívora pero se puede adaptar a comer pellets especializados ya que también contienen la proteína suficiente que ellos necesitan para desarrollarse entre los alimentos que le podemos dar a nuestros ajolotes están los pellets como habíamos mencionado lombrices de tierra podemos darle tenebrios grillos con la cabeza aplastada charales pequeños en fin hay una gran variedad de alimentos que podemos variar le también está el tutex leofilizado o el tutex vivo todo esto aporta a que los ajolotes tengan una alimentación variada y puedan crecer y desarrollarse perfectamente cuando están en crecimiento a los ajolotes debemos alimentarlos al menos dos veces al día esto para evitar el canibalismo y las peleas por comida cuando ya están un poquito más crecidos ya solamente los alimentamos una vez al día hasta que están satisfechos son bastante glotoncillos pero ellos mismos van a mostrar cuando ya no quieren el alimento simplemente lo toman y si ya no lo quieren lo regresan y así es como nos damos cuenta de que nuestro ajolote ya ya se llenó aparte la pancita se le dé bastante abultadita y bueno vamos a la última semana de nuestro ciclado en la pecera que va a ser su nueva casa ya estuvimos midiendo los parámetros todo estaba muy muy bien simplemente un poquito de nitratos altos pero los controlamos con un cambio de agua después de eso salió todo muy muy bien qué vamos a hacer ahorita a dónde vamos a poner los ajolotes en la pecera grande y estás contenta y llegó la hora de mover a los ajolotes a su nuevo hogar le pedí a sofi que agarrara la cámara un momento para que yo pudiera mover lo que es su zapatera su hábitat temporal a hacia dónde está la pecera más grande entonces sofi me está ayudando con la cámara para que todo salga muy bien y los ajolotes no sufran ningún accidente y estamos listos para moverlos cabe recalcar que la temperatura entre la zapatera y la pecera es igual es muy muy similar entonces en cuanto a temperatura no van a sufrir igual los parámetros de la zapatera están un poquito más altos de de elementos dañinos porque no se había limpiado todavía entonces la pecera está un poquito más limpia y con más elementos pues no nocivos para para nuestros ejemplares entonces ya estamos a punto de pasar al segundo ejemplar ya como ven se ven bien grandotes bien crecidos y pues van a seguir creciendo en su en su nueva casa y hablando pues del hogar para los ajolotes para el hábitat de los ajolotes se debe considerar un acuario de 40 litros por ejemplar nosotros le dimos 90 litros para los dos ejemplares que tenemos está dentro de lo permitido y el sustrato que debemos ocupar debe ser ya sea muy muy pequeño como tipo arena o ya sea piedras muy grandes ya que los ajolotes al tener una vista pues débil y su manera de comer es succionando pueden tragarse grava o cosas por el estilo que pueden provocarle una oclusión intestinal al animal y pues provocarle la muerte por eso es una de las cosas que también hay que considerar tener mucho cuidado con el tipo de sustrato que ocupamos para que así los ajolotes no puedan tragarse la grava entonces ya sea la arena o piedras más grandes que su cabeza también se les deben proporcionar refugios como estas macetas que pusimos para cada uno de ellos ya que les gusta protegerse de la luz hablando de la iluminación debe ser tenue y blanca sí porque esto puede afectarles otro tipo de iluminación puede afectarles ya su vista que es débil de por sí entonces la iluminación debe ser blanca de preferencia y con muchos lugares donde poder esconderse y en cuanto a compañeros de acuario se refiere pues yo lo limitaría simplemente a otros ajolotes siempre y cuando tengamos el espacio para ellos ya que todo lo que le puede entrar a la boca se lo va a comer entonces pues solamente ejemplar de su misma especie y de su mismo tamaño ya que también pueden llegar a el canibalismo entonces si hay uno más pequeñito que otro como su vista es pobre probablemente lo confunda con alimento y lo pueda atacar en cuanto a filtración se refiere pues ya vimos en el vídeo pasado que necesitamos bastante carga biológica ya que como les habíamos comentado anteriormente hacen muchos desechos entonces necesitamos bastante carga biológica para que su hábitat se mantenga lo más saludable posible para estos animalitos y como ven amigos estos son los nuevos habitantes del acuario de sofía los ajolotes les estaremos mostrando más adelante sus avances cómo van creciendo cómo se van desarrollando y espero que a ustedes les hayan gustado bastante como les habíamos mencionado tenemos mucho mucho tiempo esperando este proyecto estos animalitos y espero que los hayan disfrutando tanto como nosotros ya saben si les gustó este vídeo déjenos su pulgar arriba suscríbanse al canal si no lo han hecho y déjenos sus comentarios acá abajo hasta aquí el vídeo de hoy y sigan con nosotros aquí en el acuario de sofía les tenemos más sorpresas más habitantes llegando próximamente a nuestro acuario y nos vemos la próxima semana aquí en el acuario de sofía y y y y y y y y y Gracias.